Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria. Un saludo muy cordial en este día, 14 de febrero, Día de San Valentín, Día de la Amistad, Día del Amor. Hoy quiero traerles a ustedes este pequeño video para saludarles, para agradecerles, para felicitarles y darle las gracias también por su amistad, por su apoyo, por todos los tiempos, los años, los meses, los días que han estado aquí acompañándome, dándome apoyo en este canal de Moira Victoria, que también es su canal. Tengo muchísimas personas desde que se abrió este canal, que me han seguido, me han acompañado y yo les digo que son los pioneros de este canal porque todavía se conservan aquí, me brindan su apoyo, me brindan su amistad y en este día de la amistad en este Día del Amor. ¿Qué más día para poderles decir gracias por estar aquí? Muchas bendiciones y desearles también que tengan un día muy lindo, muy bonito a nivel del amor, que al paso de San Valentín se llenen de amor sus corazones, nuestros corazones se llenen de mucho amor, nuestro planeta Tierra también se llene de mucho amor, que muchos lo necesitamos, que nuestro planeta esté rebalsando de amor. Pues hoy es un día especial, aprovecharlo al máximo con su familia, con las personas que ama, con todas las personas queridas, pues hay que aprovechar este Día de San Valentín que es solamente una vez al año. Se dice que febrero es el mes más corto del año. También que febrero se le llama un mes loco, por alguna razón, tiene este sobrenombre de que es un mes loco, febrero. Y también quiero darles una reseña de San Valentín. Todo el mundo conoce quién es San Valentín y saben que San Valentín pues es el rey del amor, el rey de la amistad, este santo que es milagroso para hacer milagros amorosos también. Y hoy pues se celebran muchas bodas en todas partes del mundo en este día. También en la basílica de San Valentín, que existe una basílica de él en Italia. En este día hay muchas bodas que se celebran y a la misma vez también hacen muchos compromisos en esta basílica para el próximo año poder hacer su boda, su matrimonio. Así es que hoy es un día de compromisos también y un día de matrimonios, un día que las personas aprovechan al máximo para manifestarse en su amor y las personas también nos aprovechamos para manifestar la amistad de las personas que queremos. Así es que un saludo para todos y que sea un día muy bendecido. San Valentín en su historia, una pequeña y breve reseña de su historia de San Valentín, por lo cual existe este día también. San Valentín en su historia se dice que era un médico romano y después de ser médico pues fue sacerdote. También unía mucho las parejas en matrimonios y en aquel tiempo estaba prohibido realizar matrimonios. Había un emperador romano llamado Claudio que prohibía completamente los matrimonios. Decía que los hombres deberían estar solteros porque era más fácil que iban a las guerras si estaban casados, ya tenían un compromiso. Para él era más difícil y tenía prohibido completamente los matrimonios. Pero San Valentín desobedeció a este emperador y siempre estaba casando a las personas, uniéndolas en matrimonio. Hasta que un día este emperador se dio cuenta, lo mandó a buscar. San Valentín, muy contento al llamado del emperador, pensó que este emperador ya iba a cambiar de opinión y que entonces ya podía casar a todo el mundo que quería tener matrimonio. Pero no fue así cuando llegó al emperador. El emperador lo que hizo fue que lo encarceló y también lo mandó a martirizar y a la misma vez a ejecutar. Y allí había un oficial el cual también le obedecía muchas órdenes al emperador. Y este oficial comenzó a abularse un poco de San Valentín por las bodas que realizaba, por todos los amores que él juntaba. Y le dijo, bueno, si eres tan amoroso, pues entonces que sanara a su hija que no tenía visión. Su hija era ciega. Había nacido ciega ya y su hija era del hombre Julia. San Valentín, sin titubear ni dudarlo, le dijo que sí y mandaron a buscar la joven. La cual San Valentín, en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, le sanó a esta joven su vista. El oficial se sintió bastante conmovido, agradecido con San Valentín por haberle regresado la vista a su hija y también se convirtió en el cristianismo en agradecimiento de que San Valentín le había devuelto la vista a su hija. Pero se llegó al día 14 de febrero, el cual el emperador ordenó ya su ejecución y entonces se ejecutaron a San Valentín. Cuando Julia, la hija de este oficial, se dio cuenta de esta ejecución que hicieron con San Valentín. Ella se puso muy triste, muy conmovida porque ella estaba teniéndole mucho aprecio, amor a San Valentín por este milagro que le había hecho a ella con su vista. Esta joven cogió un árbol de almendro, de flores de colores rosadas y vino y lo plantó a la orilla de la sepultura de San Valentín. Y cuando plantó el árbol, pues puso en el árbol que era un día símbolo de la amistad y del amor. Pero a la misma vez también se dice que este árbol de almendro se llena de flores con mucha alegría dándole una bienvenida a la primavera. Es una manera de decir que se está terminando el invierno que hemos vivido y que entonces ya estamos por recibir la primavera. Que la primavera está cerca con estas flores del árbol de almendro, pues se da esta noticia que ya estamos recibiendo la primavera. Es bonita la historia de San Valentín. También es muy larga la historia. Yo solamente les estoy dando una pequeña reseña para recordar a San Valentín y para decirles que todos los seres de luz, todos los guías espirituales que tenemos, que nos ayudan, que nos hacen nuestros milagros y bueno, que nos sirven de mucho bienestar. Estos seres también han sido muy maltratados en el pasado y ejecutados. Hay muchos seres como San Pablo y muchos otros más que acompañaban al Maestro Jesús y también fueron ejecutados de esa forma. Era una forma anteriormente de castigar a las personas de esta manera. Pues de esta forma también quiero decirles que estos seres espirituales que nos ayudan a nosotros también fueron personas muy sufridas en su época y bueno, también conmoviéndonos por San Valentín en este día del amor y de la amistad. Así es que les traje este pequeño video hoy para agradecerles, para saludarles, para todas mis amistades que tengo aquí en este canal de Moira Victoria y deseanles que pasen un día muy bonito, que tengan mucha felicidad y que el amor pues se engrandezca en nuestros corazones, no solamente en el amor en pareja, el amor que tenemos de amistades, sino que se pueda engrandecer doblemente en todo el planeta Tierra y también en nosotros mismos, amarnos y querernos a nosotros también. Pues gracias por estar aquí, muchas bendiciones y un feliz día de San Valentín.